¿Qué tal amigos? Placer enorme de saludarlos. Aquí estoy otra vez para presentar un vídeo que acabo de realizar en el pueblo de Mijas Pueblo. Justamente así es el nombre de este pueblo tan bonito que me han escuchado hablar muchas veces. Y a toda la gente siempre les recomiendo que cuando estén por Málaga no dejen de conocerlo. Gente de todo el mundo llega por aquí y lo visitan y la verdad que es un lugar muy bonito donde se puede apreciar desde la muralla, paseo de la muralla, donde estamos viendo ahora mismo. Se aprecia la costa de Málaga, se aprecia Fuenjirola, parte de Benalmádena y también la parte de Marbella, allí a lo lejos. Este lugar tan turístico, que es un paseo donde la gente llega a descansar, a relajarse y a tomar muchas imágenes como estas que estamos viendo, me acabo de enterar hace unos días que antiguamente fue el cementerio del pueblo. Y eso me dejó un poco en shock, bueno, me dejó con los vellos de punta, como quien dice. Porque es un lugar donde suelo visitarlo mucho. Y me enteré que el antiguo cementerio estaba en ese lugar, en el paseo de la muralla. Y como es un sitio donde en otros tiempos ha habido muchas lágrimas, he decidido ir a grabar una obra del maestro Francisco Tárrega, que lleva por título justamente Lágrima. Espero que les guste y ya saben, no dejen de conocer Mijas Pueblo. Un saludo. Chao. Gracias. 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 Gracias.